Bayou en Si, el negro feo, Capea al Do 2014, si, lo viste, Nayo Estudia Capea al Do, que vengo con to, vengan con su compañía, vengan con to Vengan to, que yo tengo to, le voy a dar su pela que le voy a sacar a la to Capea al Do, que vengo con to, vengan con su compañía, vengan con to Vengan to, que yo tengo to, le voy a dar su pela que le voy a sacar a la to Bayou en Palomo, a ti te falta mucho pa' llegarme, empezó los otros días y está pensando superarme Al negro feo yo no he visto quien le gane, yo la bajo a 110 y falta poco pa' buscarme DJ, ¿qué pasó? Y tú no te iba de gira, con tu dembousero que ninguno tiene en bujía Con tu payasada tú estás haciendo que me ría, hablando disparate, publicando porquería Yo no ando hablando mierda en Facebook que yo voy a viajar, ni publicando que grabé donde bubló y pa' yo sonar Invertíte cuarto en ello y qué hizo, no hizo nada, tú gastaste tu dinero en gente que no tan de nada Estoy capeando lo mío y ustedes están en cero, pensate que iba a mangar con tu aqueroso de embousero Ustedes creen que están pegados y tienen dinero y el DJ que ustedes tienen es el primero paquetero Ubíquense que todos los del congreso son en brita, tengo cien canción grabada y mil canción escrita Ustedes no son de lo mío, no están en milita, valse fariseo, hipócrita, egoísta Capea al Do, que vengo con to, vengan con su compañía, vengan con to Vengan to, que yo tengo to, le voy a dar su pela que le voy a sacar a la to Grande liga musical, gran mierda, después de esta canción no va a haber quien te defienda Ponga sin copia de guardaespaldas que te atienda, cuando tú vayas pa' los minas te voy a esperar por invivienda Que tú suenas más que yo, eso lo dices tú, tú, búscame en YouTube Yo tengo más view que tú, bajo a mierda, ustedes lo que son unos bolteros Duarte, Duarte, Benito Parque, Marion Fer y Alagua, pa' eso que tú sirves pa' guaguero Voy rompiendo gente en este disco, y en menos de tres meses tú lo eras, me voy a hacer rico Sin cantar dembow, sin vender perico, cuidado que están quillaos, ya están haciendo piquitos Suéltame que yo lo voy a guindar uno por uno, Z, pa' yo huele mejor yo fumo Tú me has hecho siete dicos y no me han hecho ni coquillas Y si sigues, oye, te voy a partir siete cotillas Yo canto más que tú y por eso tú te quillas Cuando yo llego tú te paras de la silla Tú te paras de la silla Oye, Bajo en sí ¿Qué pasó? Yo pensé que ustedes sabían Conmigo no se puede Pero ustedes no saben na' El negro feo Bajo en sí Lo viste Pa' que se quillen Yo I'm Bajo en sí Tengo que ser